¡Aquí estamos! ¡Aquí ya llegamos! ¡Con la banda orquesta! ¡Juventud San José de Cambiños! ¡Muy hermoso! ¡Sí o no! ¡Peñito Calderón Guamán! ¡Tú que se cladinece! Dobradito ¡Así nos vamos! ¡Hasta Loncuna! ¡Juancacasa! ¡Ramanilas! ¡Gosa, goza! ¡Por excelente! ¡Saludos para todos los hijos! ¡De quien vida fue! ¡Señora Juanita Jecaño! ¡Derrama tus bendiciones! ¡Parecilo! ¡Tan villanos! ¡Pura brosa! ¡Vaya hermoso! ¡Aquí llegan los hermanos! ¡Canzas, jamaneros! ¡Canzas y anahir! ¡Tineo Baroto! ¡En una fiesta yo te conocí! ¡Tan villano! ¡Sobradito! ¡Cuando me acerqué para saludar! ¡Tú me desprecias! ¡Tan villano! ¡Sobradito! ¡Canzas y anahir! ¡Canzas y anahir!rosoft! ¡Canzas y anahir! Mira lo que has hecho a mi corazón Te estás sufriendo tan dolor Porque yo me siento muy solito Chicas lindas Ya no quiero, ya no quiero yo mirarte Por un sobradito solo quedarás Ponte rico Ya no quiero, ya no quiero yo mirarte Por un sobradito solo quedarás ¿Dónde está la cervecita Alejandra? Calderón y afosa Faciliza camcha Por San José de Tandío ¡Salud, salud! ¡Agua nueva! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Rica y lluvia! ¡Talco, talco! ¡Serpentina, pica, pica! ¡Rica y lluvia! ¡Rica y lluvia! ¡En Chirimoyana! ¡César y lluvia! ¡Y esposa! ¡Rosa, mamá! ¡Rosa, rosa! ¡Vaya hermoso! ¡Rosa, rosa, 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 rosa! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, lluvia! ¡Con prosa y elegancia! ¡Daniel Cabrera y esposa! ¡Barta Calderón! ¡Qué gritos carnavales!